Es el primer lugar, este año tengo que formarme campeón del mundo. Tienes que ganar ese título que perteneció a tu compadre del que tanto hemos hablado, ¿no? Que Oscar Larios le dio lustre a ese título con varias defensas. Sí, así es, sí. Él hizo muy buenas defensas, inclusive una de ellas que fue sensacional también, con Israel Vázquez, que ya tenían pleito casado ellos dos, pero pues él sí le sacó bastante brillo a ese título y esperemos en Dios obtenerlo y también hacer lo que hizo Oscar Larios. Si lo logras también, ¿tienes en mente hacer varias defensas o estudias de división? No, no, no. Hacer varias defensas también de Super Gallo. Con Super Gallo estás cómodo. Sí. Con un teólogo, con todo eso, estás más cómodo. Sí, así es, sí. Ya no te lo mejoré más por eso. Bueno, muy bien, México. ¿Qué haces a partir de hoy a la pelea de la próxima semana? Bueno, pues estamos concentrados. Tenemos un lugar para concentrarnos y más que nada de estar viendo los videos, las estrategias del peleador, ver por qué lado podemos centrarle y yo sé, o a lo que se ve está mucho más alto que yo. Yo soy un peleador rojito, pero pues tenemos que ver sus errores, tanto los míos, tanto los de él, y cambiar un poco lo que viene siendo esta semana y la otra para poder hacer nuestro trabajo arriba del día. ¿Cuándo cierras el boxeo? Eh, me imagino que el viernes, esta semana todavía voy a boxear. Ya la semana que entra ya nada más es para mantener el peso. ¿Con quién te ayudas a boxear? Con el Torito González, con la rana también, y con un muchacho que llegó de Vallarta. Son los tres peleadores que me han estado ayudando. ¿Y qué tal más te quieres decir? No, pues agradecerles, tanto como a Canelo Promotion y a la promotora Solis. Gracias. Gracias, Miquín.